A ver peregrinos, ¿cómo está eso de que China y Rusia llevaron a cabo ejercicios militares aéreos con dos de sus principales bombarderos protegidos con sus aviones de combate cerca de Alaska, es decir, cerca de Estados Unidos? Sí peregrinos, esta es la información que se está dando a conocer en este preciso momento, información que obviamente pone de nervios de punta a los más altos diplomáticos en Estados Unidos, todo esto aunque Xi Jinping y Vladimir Putin reiteran que tiene todo el derecho de llevar a cabo ejercicios militares aéreos con sus bombarderos estratégicos, es decir, llevar a cabo ejercicios militares aéreos de este tipo porque no están violentando el espacio aéreo de los Estados Unidos, lo cual es cierto peregrinos. Pero ahora vamos entonces a abordar el tema y la noticia, mejor dicho, de que bombarderos estratégicos rusos Tu-95MS y chinos Xi'an H-6 patrullaron sobre los mares de Chukchi y Bahrein en el Pacífico Norte. La patrulla conjunta se realizó en el Pacífico Norte y en el Ártico, cerca del estado de Alaska, es decir, pergrinos, cerca del territorio estadounidense o del espacio aéreo, mejor dicho. Los aviones rusos y chinos cooperaron durante todas las etapas de la patrulla aérea. La patrulla fue escoltada por cazas rusos Sukhoi Su-30SM y Su-35S. No se violentó el espacio aéreo extranjero durante la patrulla y aquí es precisamente de lo cual les quería mencionar, peregrinos, porque China y Rusia dicen, a ver, ¿por qué tanto escándalo si nosotros no violentamos el espacio aéreo de los Estados Unidos? Pero hay que decirlo claramente, esto es una demostración de fuerza por parte de Rusia y de China en contra de Estados Unidos. ¿Y por qué en este preciso momento? ¿Por qué ahora se dan estos ejercicios militares aéreos entre bombarderos estratégicos chinos y rusos y aviones de combate rusos que los iban patrullando? ¿Por qué hoy? ¿Por qué en este preciso momento? Hay que tener en cuenta, peregrinos, que el Acuerdo AUKUS, para aquellos que no lo sepan, el Acuerdo AUKUS contempla la fabricación de submarinos nucleares por parte de Estados Unidos y del Reino Unido para dárselos a Australia, esto a cambio de que Australia desembolse un total de 350 mil millones de dólares. Todo esto con el objetivo, peregrinos, de disuadir a China en la región del Indo-Pacífico, pero por ende también a Rusia, que tiene claros sus objetivos en el Indo-Pacífico. Pero más que esto, peregrinos, recientemente se dio a conocer la noticia de que tanto Japón como Corea del Sur e inclusive como Canadá y Nueva Zelanda, es decir, cuatro países, quieren unirse al Acuerdo AUKUS. Un Acuerdo AUKUS que contempla básicamente una carrera, una nueva carrera armamentista con el gigante asiático. Muchos piensan, peregrinos, que estos ejercicios militares aéreos chinos y rusos tienen que ver con este tema. Con decirle a Estados Unidos, si tú llevas a cabo la expansión del Acuerdo AUKUS aceptando la adhesión de países como Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda y Canadá, pues nosotros también tenemos cómo responder a esta supuesta disuasión tuya enviándote bombarderos cerca de Alaska, es decir, cerca del territorio de los Estados Unidos. Hay que decir, peregrinos, que el NORAD informó que aviones de combate de Estados Unidos y de Canadá interceptaron a los aviones rusos y chinos en la zona de identificación de defensa aérea de Alaska. Este NORAD es el Comando de Defensa de América del Norte, peregrinos. Un sistema defensivo aéreo que está conformado por México, Estados Unidos y Canadá, pero más que nada por Canadá y Estados Unidos. Los aviones rusos y chinos permanecieron en el espacio aéreo internacional y no ingresaron al espacio aéreo soberano de Estados Unidos y tampoco de Canadá. El NORAD, el Grupo de Protección del Espacio de América del Norte, declaró que la actividad rusa y china no se consideró como tal una amenaza ni para Canadá, ni para México y tampoco para Estados Unidos. La patrulla conjunta profundizó la confianza y coordinación estratégica entre las fuerzas militares de Rusia y de China. Por su parte, China afirmó que la patrulla no tenía relación con la situación internacional actual. La patrulla formaba parte del Plan de Cooperación Militar para el 2024 y no dirigida hacia países terceros. Eso fue lo que dijo Xi Jinping desde China. ¿Qué significa todo esto, peregrinos? Entonces, ¿una amenaza para Estados Unidos realmente es una advertencia para los estadounidenses? ¿Tiene que ver con esto que les comenté anteriormente, con el acuerdo AUKUS? ¿Por qué? Bueno, es cierto que China y Rusia, recientemente, sobre todo por la visita de Putin a China y las visitas pasadas de Xi Jinping a Rusia, es cierto que todo esto ha hecho que se declaren como aliados estratégicos, aliados inquebrantables en contra de lo que ellos interpretan. Es un intervencionismo cada vez más fuerte por parte de Estados Unidos en sus territorios o en sus contras, en contra de Rusia y en contra de China. Créanme que nada de esto es casualidad, peregrinos. Obviamente, todo esto tiene que ver con la supuesta intención de Estados Unidos de la creación de una nueva OTAN en Asia, la OTAN asiática o la OTAN 2.0, como muchos le llaman. Esta OTAN asiática tendría que ver con el acuerdo AUKUS. Obviamente no se llamaría OTAN, pero muchos piensan se llamaría AUKUS. Repito, un acuerdo para entregarle submarinos con capacidad nuclear, es decir, capaces de disparar misiles Tomahawk con cabezas nucleares a Australia, fabricados por Estados Unidos y el Reino Unido. Aquí hay que ser bastante claros, peregrinos, y les digo esto porque créanme que es un tema muy ligado a esta noticia de que bombarderos estratégicos rusos y chinos estuvieron cerca del espacio aéreo de Estados Unidos, del espacio aéreo de Alaska. Hay que ser muy claros con este tipo de noticias, peregrinos, porque en estos momentos Australia ya tiene submarinos nucleares. ¿Por qué? Pues porque mientras están listos, que se dice van a estar listos para el 2030 o 35, los nuevos submarinos nucleares de clase AUKUS, mientras estos están listos, Estados Unidos se comprometió a entregarle submarinos nucleares de clase Ohio a Australia. Es decir, Australia en estos momentos ya tiene capacidad de submarinos nucleares. Ya la tiene. Lo único que no tiene son los nuevos submarinos de clase AUKUS que están fabricando y desarrollando los británicos y los estadounidenses. Ahora, ¿cuál es el problema de por qué Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Canadá no podrían entrar tan fácilmente a este Acuerdo AUKUS? Bueno, porque el Acuerdo AUKUS contempla dos cosas peregrinos, dos pilares fundamentales. Primero, la obtención de tecnología nuclear avanzada de Estados Unidos y de los británicos, tecnología de inteligencia artificial y de computación cuántica, bastante avanzadas también de británicos y de estadounidenses. Entonces, el problema es que estos países, Canadá, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda, no tendrían estándares de seguridad cibernética necesarios para proteger como se deben de proteger estos secretos tecnológicos británicos y estadounidenses. ¿De quién los protegen? Bueno, precisamente de Rusia y de China. En el momento en el que estos países, si es que entran Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda y Canadá, en el momento en el que entren al Acuerdo AUKUS, automáticamente tienen acceso a toda la información de desarrollo tecnológico de los submarinos AUKUS. Por eso, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia no querrían permitirle la entrada a estos países hasta que no comprueben que sus sistemas de defensa cibernética son lo suficientemente seguros para evitar que Rusia y China roben la información de estos nuevos submarinos de clase AUKUS, nucleares. Esta noticia entonces, peregrinos, de que se llevaron a cabo ejercicios de bombarderos estratégicos rusos y chinos, por supuesto que tiene que ver con que la cooperación entre ambos países se está acrecentando cada vez más. Una cooperación que sin lugar a dudas irrita, así lo digo textualmente, irrita a Estados Unidos y a los aliados occidentales. Si bien Putin y Xi Jinping aparentemente no están cooperando en desarrollo militar, si bien tampoco Xi Jinping le está dando poderío militar a Rusia, lo cierto es que cooperan ampliamente en lo que ellos llaman el desarrollo de un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial que ellos dicen sería más justo. Un nuevo orden multipolar en el que ya Estados Unidos no tenga la única y la última palabra en las decisiones globales. Ellos de hecho dicen que ya está implantado este nuevo orden multipolar y por eso están tratando de hacer más grande el acuerdo de BRICS o el grupo de los BRICS precisamente para competirle al dólar estadounidense y a la hegemonía que tiene Estados Unidos por todo el mundo a nivel financiero, pero también a nivel militar. Y todo esto, créanme los peregrinos, que si bien es cierto lo que dijo Xi Jinping, los ejercicios militares aéreos estos que se llevaron a cabo entre China y Rusia no están dirigidos o enfocados en llevar a cabo alguna acción contra Estados Unidos o contra Canadá, si bien, pues claro que tienen el objetivo de demostrar el músculo militar que tiene la alianza conformada por China y por Rusia, que no es menor peregrinos, no es menor, créanmelo. Mucho se ha barajeado la información de que Rusia inclusive estaría ayudando a China a desarrollar sus nuevos misiles nucleares y sus nuevas capacidades nucleares en general. Todo esto mientras el miedo de que China invada a Taiwán crece y crece más. Créanme que tampoco es casualidad, peregrinos, que dos países, en este caso China y Rusia, se alíen justo en el momento en el que Rusia invade Ucrania y China posiblemente invada a Taiwán. No, se cubrirían las espaldas, así lo dicen claramente los aliados occidentales y por eso en la reciente cumbre del bloque de la OTAN, los aliados de la OTAN calificaron a China como su principal adversario, como un cooperador implícito en la ayuda militar a Rusia y en la ayuda a que Rusia evada las sanciones occidentales y a Rusia la catalogaron en la OTAN nuevamente como su principal amenaza. Es decir, para la OTAN China es su principal desafío y Rusia su principal amenaza. Todo esto, pues, hace peregrinos que preocupe esta alianza a los occidentales. No es cosa menor. Rusia la principal potencia nuclear y China en vías de convertirse en toda una potencia nuclear. Ya lo es, pero no a tal grado de poderle competir a Estados Unidos. Lo que sí es que muchos, inclusive en la CIA, están mencionando que China ya supere el número de buques militares a Estados Unidos, lo cual obviamente es una amenaza en cuanto a que Estados Unidos defienda o no a la isla taiwanesa. Ante esto, les recuerdo rápidamente, no tiene nada que ver con esta noticia, pero les recuerdo que Estados Unidos abrió una nueva base militar en una isla hasta el norte de Filipinas que se encuentra a solo 100 kilómetros de la isla taiwanesa. Desde ahí, Estados Unidos defendería la isla taiwanesa de forma rápida y eficaz, supuestamente. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? ¿Qué piensan de toda esta noticia? ¿Creen realmente que China y Rusia quieran mandarle un mensaje a Estados Unidos al enviar muy cerca de Alaska bombarderos estratégicos patrullados por aviones de combate rusos? ¿Con qué intención lo hicieron si no con esta? ¿Creen realmente que el acuerdo AUKUS preocupa a Rusia y a China? ¿Y sobre todo, realmente podrá Corea del Sur, Japón, Australia, perdón, Nueva Zelanda y Canadá entrar al acuerdo AUKUS que ya están Australia, Estados Unidos y el Reino Unido? Los ven los comentarios, peregrinos.